Bueno amiguitos, seguimos por el norte acá en la ciudad de Salto, estamos frente al río Uruguay, ahí enfrente, allá a lo lejos se ve el puerto de la ciudad de Concordia, estamos frente al frigorífico de acá de Salto, el Cibarán o la Caballada que se llama, ahí se ve un poco más o menos la ciudad de Concordia enfrente y su rambla también, esto es uno de los paisajes que hay que venir a disfrutar cuando venís a Salto, ver esta parte del río, que ahí ven venta de pescado, se ve mucho acá por esta zona como pescadores artesanales, les voy a mostrar, así ven más o menos la entrada al frigorífico, ese sería el frigorífico, con murallones de piedra que todavía los conserva, y acá les voy a mostrar un símbolo salteño que es la bámbola, que ahora se mudó para acá, que es un baile, el cual antiguamente, pienso que ahora no, era el baile de los escapados, el baile de los viernes, donde muchas veces se encontraba el marido y la esposa que salían escapados, y los dos venían para acá. Estaba en otro local la bámbola, y se incendió, no recuerdo bien el año, hubo una conmoción en todo Salto, por este, porque se incendió la bámbola, fue un duelo que tuvo Salto, ya que era un símbolo salteño, ¿no? Este, y bueno, se lo trasladó para acá. Esto es Costanera Norte, perdón, esto es Costanera Sur, los otros bailes más para gente más joven, y eso está en Costanera Norte. Costanera Norte, si seguía más para el sur, iba a encontrar lo que es el barrio Arenitas Blanca, el barrio Arenitas Blanca está lleno de de chalecitos, de casas, este, muy, muy, muy bonitas, casas de retiro, de final de semana. Acá le voy a entrar un poco a lo que es esta parte acá de la de la Costanera, como se dice acá. Es una parte, más que nada, para venir a hacer deporte, o sea, está como dejada, así yo diría, bastante por gusto, no pasan autos acá, lo dejaron como para caminar y eso. Y ahora este, más para, o la que va paralela a esta, la Costanera mismo, está bien arreglada, es otra, son dos cosas diferentes. Acá también, miren, venta de pescado, pescado, milanesa, filet, y enteros. Bagre, mandubí, patí, que son unos de los, de las especies que salen acá, en el río Uruguay. Así que ya saben, si quieren venir y comprar un, un dorado también, o algún, dejado de río, tienen la posibilidad acá. la prefectura patrullando, y más o menos, miren, les voy a mostrar, esa era la bámbula, ahí que quedan unos escombros allá arriba, quedó eso nomás de lo que era la, buen día, cómo andan, los escombros de lo que era la, la antigua bámbula, el antiguo bolicho bailable. Hay paisajes muy lindos para, para ver, este, bueno acá, no sé, realmente, hay como un muro de, de piedra, con un, poema, no, de Antonio Machado, dice, a Federico García Lorca, librad amigos de piedra, y sombra en el, en el, alambra, en el alambra, un túmulo al poeta, sobre una fuente, donde llore el agua, y eternamente, diga, el crimen fue, engranada, en su granada, Antonio Machado, un muro, con algo este, un dedicatorio, verdad, mirá ahí la, la puerta, esa que hay, sería, tal vez, de alguna estancia, de la época, aún conserva, las rejas, y ahora vamos a, a subir a la, a la costanera, mismo, vamos a, vamos a dejar, este caminito, vamos a dejar, este caminito, cada tantos segundos de Estella hasta la piedra de Horacio Quiroga Horacio Quiroga, entre todo, tiene bastantes homenajes acá en Salto puesto que fue reconocido internacionalmente un escritor salteño muy renombrado, ¿verdad? y en otro de los videos, bueno, hablamos con el con el profe Rastelino de Literatura que es uno de los más grandes admiradores creo que tiene Horacio Quiroga y conoce bien vida y obra de cada de Horacio Quiroga y bueno, sus cuentos este monumento es a Horacio Quiroga con la cabeza de él y la piedra alta que se le llama acá esta es una zona residencial de Salto como ven las casitas creo que nos bajan de 500 mil dólares cada una y acá en esta zona cuando vino Juan Pablo II el Papa en el año 1988 yo tenía 8 años ahí en este barrio se le hizo como un quincho y donde estuvo él y hay una cruz este fue acá una misa que desarrolló que tal cual lo que dice la la película el baño del Papa que lo que pasó en el Cerro Largo fue estuvo unos minutitos y y bueno y chau chau se le hizo también una una casa por acá que que da espaldas de de donde estuvo él y tuvo algo así como un par de horas nomás en la casa esa y y ya está si no digo mal creo que fue esta la casa que se le hizo o una de estas por acá en el año 88 cuando él estuvo del otro lado está del otro lado está donde estuvo él el escenario porque el quincho lo prendieron fuego es una anécdota que que se conoce mucho acá en Salto este que un mayor le dijo a un menor le dijo un encendedor o un yesquero y le dijo te animás a a prender fuego el quincho y el muchachito este accedió y bueno el final ya lo imaginan todo se prendió fuego todo un seño muy grande ah ahí está voy a ir hasta la cruz donde estuvo donde dio la misa de Juan Pablo II digo fue este y bueno lo procesaron al mayor verdad fue muy muy comentado muy comentado ese hecho este acá lo tenemos en este altar acá estuvo Juan Pablo II ahí ahí dio la misa de Juan Pablo II una placa recordatoria y bueno había un quincho muy grande todas estas casas que están a nuestra derecha en ese momento no no estaban era todo campo y bueno ahí vino gente de varias partes del mundo inclusive y bueno hicieron una vigilia toda la noche mucha juventud pero generalmente los que vienen a hacer la vigilia son jóvenes les comentaba más o menos lo del baño del papa la película uruguaya que lo narran de lo que sucedió en medio y los jóvenes generalmente cuando tenemos 16, 17, 18 años andamos sin plata porque somos estudiantes y entonces somos lo más gasolero que hay cuando somos adolescentes y la gente que compró cosas para vender como que no le fue tan bien tampoco por acá lo que vemos de adelante es la la chimenea esa es del saladero que había antiguamente un saladero donde se salaba justamente la carne para exportar y para consumo se destruyó el saladero y quedó la chimenea como símbolo acá de lo que era el saladero bueno y más hacia la derecha es el barrio saladero este paisaje es uno de los yo diría uno de los más lindos que hay acá en Salto esto es un mirador no se puede pasar este ahí está el mirador al río así que ven y bueno más o menos ahí quedan con la imagen todo esto sigue siendo costanera norte ¿verdad? miren la el techo que forma la vegetación la calle la verdad que es muy linda acá el complejo de vivienda de San Martín porque les cuento o sea cuando se hizo la represa de Salto Grande acá en Salto se hizo el complejo vivienda San Martín del lado uruguayo y el complejo Artigas del lado argentino que son este nuestros nuestros héroes patrios ¿verdad? o sea los más principales pues si nosotros tenemos bueno a la Valleja Uribe Rivera Argentina tiene otros bueno como Gemes como hay otros tanto Argentina claro digo por tema dimensiones también hay muchísimos más ¿no? los más destacados son Artigas de Uruguay y San Martín de Argentina y hay otro complejo habitacional muy grande acá de Uruguay del principio de los años 80 a fines de los años 70 que es el complejo Dos Naciones que justamente se hace con la construcción de la represa y como conmemoración así de ese pacto que hace Uruguay y Argentina al hacer la represa hidroeléctrica que es algo grande para la zona y para nuestro país y ese complejo se llama Dos Naciones justamente Dos Naciones a la derecha tenemos lo que era un castillito que era una discoteca cuando abrió fue la revolución de Salto pero bueno como todo llega a su fin es un complejo muy lindo acá habitacional estamos entrando al puente popularmente llamado Puente de la Morcilla porque se hizo con la sangre del pueblo o sea es lo que siempre dicen acá en el salto el nombre popular es el puente de la Morcilla la Morcilla para los amigos que no miran desde otros países es como un embutido que se hace con sangre el animal o sea básicamente es eso pero se tira de todo dentro bueno algunos hacen dulce morcilla dulce morcilla salada es una de de la de las cosas que se tira tradicionalmente tradicionalmente en la parrilla acá en Uruguay y este es un puente en realidad que si lo miramos desde arriba es como una rotonda porque es un puente que va y otro que viene y si es como una rotonda así ahí está el momento Gardel caballo de carrera y bueno el Gardel por su gusto que tenía por las carreras ahora vamos por el otro puente los dos van y vienen o sea bueno y acá tenemos el el puerto de salto que no no funciona en realidad pero vamos a entrar un poquito así les muestro ese es el antiguo puerto ahí enfrente el salto acá es una de las mejores imágenes que podemos tener desde el puerto está bastante crecido el río aquella es la casona del puerto y acá hay pescadores este que viene por ejemplo pajarito viene siempre a pescar acá que es el el raste chico el raste que me sigue el raste pajarito viene ahí es un barco bueno y ese es un túnel arriba está el palacio Córdoba y la plazoleta Roosevelt lo que tenemos enfrente antes del puerto es la plazoleta Italia ya que somos muchos inmigrantes italianos acá en salto bueno Uruguay en sí se compone en su mayoría de inmigrantes de Italia y de España hay de otros lados también pero bueno básicamente somos tenemos sangre española e italiana volvemos al puente